Bueno, esta propuesta que se llama Lani Ditsa tiene al menos características y toma en cuenta lo anterior que acabo de mencionar. Sus características son la representatividad, ¿no? Ahora sí empezamos con la propuesta, después de media hora. Bueno, las características de esta propuesta es primero, es representativo. ¿Qué quiere decir? Que la palabra que yo escriba, por ejemplo, la más famosa, Nisa, no para los de Islam, porque esa variante de Islam en algunos dicen Inda, ¿verdad? Como Mazateco, como el Ena de esa zona. Bueno, no sé, ahí tendríamos que platicar si es Nisa o Inda el origen de esta palabra, pero Nisa se ocupa en la gran mayoría de las variantes o lenguas, y a veces dicen Nis, a veces dicen Nit, a veces dicen Nisa. Pero en Nisa Shiza se conserva Nisa, y la representatividad quiere decir, por ejemplo, que si la mayoría de los pueblos y uno o dos dicen Nis, como nosotros en Tanets o Tatitlán, o las mujeres dicen Nis, ¿verdad? Con la I central, o la I herida, como le llamamos. Quiere decir que es más viable escribir Nisa que Nis, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando vean mi texto, y yo escribo Nisa, Yagavila, Yae, Camotlán, Yatsona, entre otros, lo van a entender muy fácil. Eso se llama representatividad. Que esos escritos, que esas palabras, y cómo se escriban, se reconozcan en toda esta variación, aunque sabemos que la variación es mínima en algunas. Y vamos a ver la siguiente, que incluye los tonos. Otra característica es la flexibilidad, y la flexibilidad en esta propuesta consiste en la flexibilidad de los tonos y la marca en la emisión. Ahorita les platico un poco. Esta flexibilidad tiene que ver mucho porque no podemos decir ahora, por ejemplo, que la palabra Nisa tiene tonos medios o tonos altos o tonos bajos. En Camotlán, como les decía, por ejemplo, yo decía Nisa y el señor que es artesano me decía Nisa, ¿verdad? Y en Rayaga decía Nisa, y en otro decía Nisa, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer un estudio o una especie de techo entre varios representantes de las comunidades para sentarnos a ver si realmente esos tonos son fonológicos en algunos, y tienen cambios por ciertas situaciones, eso tendríamos que trabajarlo. Pero cada quien lo puede ir trabajando a través de una estrategia que estoy desarrollando en un manual para poder plasmar esta propuesta. Por ejemplo, no es la misma tonía, no es el mismo tono que tiene Nisa en Tanetze que Nisa en Yae, por ejemplo, o en Yaviche, que es distinto. Por eso se llama la flexibilidad tonal. Y ahorita vamos a ver cómo podemos marcar los tonos. Y también la lenición, la lenición quiere decir que en el sistema, que vamos a ver más adelante, tiene lenis y fortis, que quiere decir consonantes fuertes y consonantes débiles. A las consonantes débiles les dice lenis y a las consonantes fuertes se les dice fortis. Y la flexibilidad en la lenición es que he visto, por ejemplo, que en alguna comunidad la lenición a veces ocurre en ciertas palabras que en Tanetze no ocurre. Por ejemplo, laga, que es hoja, y laga, ¿verdad? Hay un contraste entre fuerte y débil. Por lo tanto, no sé si en Yae y si a lo mejor en Yagavila, por ejemplo, sucede lo mismo. Y la flexibilidad se debe a eso, en que puede que en una comunidad esa lenición no funcione o no contraste con la otra misma palabra que en Tanetze o en Otatitlan. A eso se refiere esta característica de flexibilidad y representatividad, en la representación de los tonos con la propuesta que viene más adelante. También los criterios que se deben utilizar para usar esta propuesta es usar este alfabeto propuesto, que es el tema a continuación, y la marcación tonal. Conocer nuestros tonos, sobre todo como lo vamos a referir más adelante. Pero también esta lengua tiene tipos de voz, que vamos a ver también más adelante, que preguntaban en la sesión pasada con Raimundo. Y también la forma de los aspectos y las sugerencias ortográficas y la morfología. Y quiero empezar con esto que le llamamos la jido y didashiza, que quiere decir el alma de nuestro, didashiza, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? Entender primero que nuestra lengua es una lengua, es distinta al español, muy, muy, muy distinta. Porque el español es una lengua acentual y esta lengua es tonal, que es la que aparece en la parte izquierda de su pantalla. Dice didzanakuachi, ¿verdad? No es didzarukuachi, didzanakuachi. Es distinto. Cambia por la razón, la vibrante simple. ¿Qué quiere decir que es una lengua tonal? Tiene tonos. La principal característica de esta lengua es que tiene tonos y los tonos hacen cambios de significado. Los tonos también mueven, se mueven cuando hay una frase y también lo que los lingüistas llaman sanditonal y también puede cambiar la entonación. Hola, Nelson. Sí. Nada más, un comentario. Bueno, el compañero Armando de Roteo dice que en Yae, en cuanto a ese par de palabras de la Lelis, es añadir una B como blaga o contra laga, laga, blaga con B. Ah, sí, también en TANET se pasa lo mismo, pero creo que son acepciones distintas de la palabra. Por ejemplo, cuando van a cortar hojas para los tamales, dicen, ah, chú, quiero lena, como su blaga, ¿verdad? Ese sí tiene blaga, ¿no? Y otra cosa es que sea laga, que sea ancho. Ajá. ¿Ok? Sí, gracias. Perdón. Muy bien. Entonces, si hablamos de una lengua tonal, quiere decir que en mi viaje en el rincón, ya como profesión, bueno, como lingüista, ¿verdad? En mi viaje en el rincón, pues encontré que había al menos una combinación de nueve tonos. ¿Qué quiere decir? Que tienen al menos tres tonos de nivel, los que pueden ver ahí, alto, medio y bajo, y tiene tonos de contorno, que son ascendentes y descendentes, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, TANET se no tiene los nueve tonos, ¿no? O sea, el caso tiene dos tonos, tres tonos de nivel y alguno u otro que contrasta como ascendente y descendente, ¿no? No sé, unos tres tonos de nivel y dos contrastes son cinco, no puede tener los nueve, ¿sí? No se vayan a asustar. Estos tonos más bien están distribuidos. Pues cada comunidad puede llegar a variar, sí, que tenga tono, puede que tenga como nivel un tono alto, o como nivel un tono de contorno ascendente como en el ismo, como el Diyaza, ¿no? Perdón, el Diyaza. Y también esta lengua es una lengua aspectual, ¿qué quiere decir? Que las acciones en esta lengua no se marcan igual, por ejemplo, que en español pasado, presente y futuro, ¿verdad? No existe eso en esta lengua. Existe más bien una forma aspectual en la cual las acciones se van desarrollando, indican el estado que lleva esa actividad. Por eso, esta lengua tiene aspectos como, para los que son hablantes de Diyashida, completivo, a veces se marca, la mayoría se marca con Gu, que lleva a inicio de palabra, por ejemplo, ¿verdad? ¿Gdo huashgu? Comí, ya comí, ya pasó. Y luego tenemos también el habitual. En algunas conservan la vibrante o la R más vocal, Tri, a veces. En las comunidades que he mencionado, como Tatitlán, Tanet, Sejokila, entre otros, perdemos esa vocal, por eso suena como vibrante fuerte, por ejemplo, R, ¿verdad? Por ejemplo, Rza, pero por ejemplo, Yae, y otros dicen Riza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita el sistema fonológico de esta lengua. Otro aspecto es el progresivo, que quiere decir que esta actividad se está haciendo, no se termina. Está en curso, decimos. Por ejemplo, se marca también con Ri y algunos perdemos esa vocal. El habitual es algo que tú haces, ¿no? Continuamente, te bañas, Raza, Rowa, y el progresivo es que esa actividad se está llevando a cabo. Rua Diza, Natika, ¿verdad? Estoy hablando. Y si se dieron cuenta, Rua Diza tiene esa R, pero no tiene la I en esta palabra. Y también tenemos un aspecto que se llama potencial, que quiere decir que va a ocurrir lo que traducen algunos como futuro. Por ejemplo, Gowa es que sí voy a comer. O algunos usan I, algunas palabras que se clasifican de acuerdo a las comunidades. Algunos usan Yi y otros usan Ko, por ejemplo. Por ejemplo, el estativo es un aspecto, por ejemplo, en que la acción, por ejemplo, está ahí, puesta. Por ejemplo, Naté, ¿verdad? Ahorita. Y algo que yo he llamado probabilístico, que se marca Ko, Gua. ¿Qué quiere decir? Que no es algo que se dé por hecho. Por ejemplo, dicen, Gua y Rua, ¿verdad? Vas a ir a la leña, ese Gua marca una probabilidad, no dice que lo va a ser. Es muy distinto, es que en algunos esta Gua sí es un potencial. Hay que clasificar esos verbos. Por ejemplo, Siga, ¿verdad? Afirman, Siga o Guaíra, pero si se dieron cuenta ya cambia el tono. Si es Guaíra, Gua, ¿verdad? O Guaíra, Gua. Entonces, por eso les digo que esta lengua es tonal y tiene estos cambios. Y hay que entender los tonos de cada comunidad. Bueno, aparte de esto, de que tiene tonos, es aspectual. También no en todo se pluraliza esta lengua. Podemos decirle que no tiene plurales. En algunos casos, sí, pero son muy escasos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de los plurales, usan cuantificadores. Por ejemplo, Tzajrön o entificadores que vienen como al final, Tzka, ¿no? Rau, Tzka, la intensificación, estoy comiendo muchísimo, ¿no? Entonces, esta lengua, por ejemplo, si yo digo Yak, ¿verdad? O Yaga, árbol, tengo que dar un contexto al que me está oyendo para que sepa si es un árbol o muchos árboles, ¿no? Pero esta lengua, por ejemplo, no tiene estas casas. Y tampoco, perdón, no tiene esas marcas, por ejemplo, de plural, como la S o la N en español, por mencionar algún ejemplo. Y también esta lengua tiene contrastes pares entre consonantes. ¿Qué quiere decir nuestras consonantes? Consonantes nuestras, Dashida, que son fortisilenis, de las cuales ya les mencioné, y vamos a ver más adelante en la siguiente filmina. También tiene grupos consonánticos complejos, ¿no? Que quiere decir que hay a veces dos o tres consonantes a inicio de palabra, como Shkleru, o en el caso de Tanetz, Zroach. En otros dirían Zroach, otros dirían Zroach, ¿no? Y también tienen tipos de voz. Hay tipos de voz modales y no modales. Y dentro de estas voces modales son las seis vocales que ya también refería Rayo hace ocho días, que comparten también con el español, excepto la I central, la U. Y que tiene algunas variaciones, por ejemplo, en otras comunidades. Las laringias que son, o perdón, las vocales no modales que ustedes pueden ver a su derecha. Esta, esta, este esquema muestra, por ejemplo, en las laringias tiene vocales cortadas y rearticuladas. Y en medio hay una que se llama laringizada. Esta lengua, estas laringizaciones pasan más, por ejemplo, en las comunidades del centro, que son las que ya he referido. ¿Y dónde pasa esto, la laringizada? Cuando hay, cuando están los pronombres personales pegados, por ejemplo, al sustantivo. Por ejemplo, mi mano. Nosotros decimos na, ¿verdad? Na, hay una especie de, si ustedes se tocan aquí, hay una especie de laringización muy débil. Por eso yo digo que es una laringización débil cuando decimos na, no, o na, vi, ¿verdad? Cuando hay ese li, en lingüística le llaman linde morfológico. Cuando hay ese na, mano, más vi, hay ese sonidito, na, vi, na, ¿verdad? En algunos, creo que la vez pasada escuché a Rayo, no sé si alguna de esas palabras que es propio de Yagavila, como na, o shna'a, ¿verdad? Mi mamá, algo así. Ajá, sí. Shna'a, mi mamá. Sí, shna'a, o na'a, mi mano. Ajá. Si se dan cuenta, es más fuerte que cuando yo digo shna'a, ¿verdad? Porque estas comunidades del centro, a lo mejor están, para no decirle, perdiendo, se le dicen innovaciones o evolucionan de alguna manera. Bueno, estas son las características propias de la lengua, por eso le puse el título, la jidoide, dice Shida. Hay que entender que nuestra lengua es distinta al español, porque, para evitar ciertos prejuicios lingüísticos. Entonces, este es el corazón y más los que vamos a ver adelante, en esta propuesta. Una vez que visité esta región, elicité ocho comunidades que ustedes vieron al principio, en el rincón, y de todos ellos me dan estos fonemas, los que están a la izquierda. Fonemas se llaman a estos símbolos, pero sobre todo sonidos que tienen valor en la lengua, ¿verdad? Que quieren decir que sí sirven y contrastan y hacen diferencia de significado. Y del lado derecho de esa misma tabla están los grafemas. ¿Qué quiere decir grafemas o grafías correspondientes a cada una? Y como ustedes pueden ver, a un servidor no se le ocurrió estas grafías solo por el hecho de ponerlas, ¿verdad? O por molestar a alguien y dejar de usar lo que hace por un sistema, por un alfabeto más sistemático. Al cual, una vez hecho esta tabla, bueno, estos son los fonemas de Diyashiza. Si se dan cuenta, están entre barras, entre diagonales. Por ejemplo, las que no existen son la aplicativa, la F, bueno, vamos a hablar de F, de V, de Ñ, de H y de la vibrante múltiple, le llamamos en lingüística. No existen esas en Diyashiza. Por eso, en un principio en que su servidor empezó a escribir con el alfabeto que trabajó la coordinadora, en algún momento Mario Molina, el lingüista Javier Castellanos y otros. Me encontré a Mario antes de que él falleciera en la Ciudad de México y le pregunté si pues podíamos retomar este tema, ¿no? Porque han logrado avances como quitar la Q y la C para el sonido K, entre otros avances significativos en esto. Decía, es que no se ve reflejado, por ejemplo, las otras variantes. Hay que ver si realmente necesitamos evaluarlo. Y pues bueno, ya no pudimos hacerlo porque lamentablemente se nos fue Mario y, bueno, nos dejó un legado cultural, lingüístico, literario muy importante. Lean las obras de Mario, están excelentes. Y también la de Javier Castellanos, ¿cómo se llama? Guzio, o el hijo de Guzio. Entonces, bueno, teniendo estos fonemas de la lengua, esto es Diyashiza. Este es el sistema interno, el corazón de la lengua, ¿verdad? Entonces, hay unas que sin problema se empata con el español. El problema de las variantes de Zapoteco, de Diyashiza, o como quieran llamarle, de Valles y otros, siempre van a estar en las fricativas o africadas que están aquí, ¿verdad? La vez pasada le preguntaban a mi compañero Raimundo sobre la diferencia entre TS y DS. La respuesta es, es un fonema de la lengua, solo que para escribirla se necesita usar dos grafías, ¿no? Pero este es un solo fonema, es un fonema con secuencias fonéticas Ortiz y Lenis, ¿verdad? Que quiere decir que la Z en Diyashiza sí suena en español, solo en algunos casos como en la palabra mismo, esa de en medio es mismo, suena como Z, en Diyashiza como Z, Z, entre otros. Y contrasta con la C. En dado caso, por ejemplo, recuperé de la propuesta de Mario la marca de la emisión, que son estas. Porque el Diyashiza, como bien les decía, tiene un inventario fuerte y débil. Hay consonantes fuertes y débiles, no hay de otra. En algunos lingüistas lo clasifican como la sonora y sorda, ¿no? Pero es más viable clasificarlo por Fortis y Lenis. ¿Qué quiere decir? Por eso, cuando me di cuenta, porque escribía con RH, pero después me di cuenta de que esa RH era porque nosotros perdimos esa vocal I al inicio, en el aspecto habitual o progresivo que teníamos. Por eso suena R a veces, ¿no? O no suena como R. Y hay muchas palabras en nuestro sistema. Quiere decir que en Diyashiza no existe ese sonido como tal, ese fonema como tal. Existe esta Lenis o débil que es R, ¿no? Y de estas, la M, por ejemplo, es la que tiene menos palabras. Solo la encontré, si acaso, en dos. Por ejemplo, en Tecolote, que es Gudam. Solo en Royaga me dijeron Vedicoco, ¿verdad? Porque le hacen así. Imitan el sonido del animalitos, le dan por nombre. Pero la mayoría me dijo Gudam o Gudama, ¿verdad? Y ahí está esa M. Y solo en ese caso y en otras situaciones aparece esta M. Nunca va a aparecer al principio de palabra. Por ejemplo, nosotros decimos ma, pero ma es un término o una palabra de uso. Es universal. En todos los niños al principio empiezan usando las consonantes, las que se articulan en los labios. Por eso ma decimos en español o zapotequizado o ciudadizado. No sé cómo sería. Porque por eso tenemos esta y también tenemos la P. Que nunca va a aparecer al principio, a no ser de que sea préstamo, ¿verdad? Por ejemplo, panit o pan. De pan es con el que se amarra uno la cintura. O panit, que es el pañuelo, pero es un préstamo. Entonces quiere decir que cuando está en esa posición es muy, no, es un préstamo de alguna otra lengua. Pero lo mismo pasa. La P, esta que ven aquí, y la K, W, nosotros lo conocemos como calabializada. Esta letra es como el consentido, porque solo en Dizashita tiene ocho palabras, ¿no? Ocho palabras. Ahorita se las voy a mostrar cuáles son. Por eso se conservan hasta que se pierdan esos. No es una secuencia de K más U, sino es Kua. En el caso de Kwan, de Kelit, o Kwan, dicen algunos. Entonces, la P y esta Kua se le llaman defectivos. ¿Qué quiere decir? Que aparecen, por ejemplo, la Kua siempre va a aparecer a inicio de palabra. Y la P siempre va a aparecer entre vocales o al final de palabra, cuando la variante está perdiendo la vocal. Por ejemplo, nosotros decimos tap, ¿verdad? Tap, y escribimos tapa, porque todos conocen tap, como cuatro, tapa, ¿no? Entonces, en estas innovaciones aparecen al final, pero solo en estos casos cuando se pierden la vocal. Por eso se le llaman consonantes defectivos. Y de ahí, como ustedes pueden ver, este alfabeto, ya que estaba, porque tenía otras propuestas antes. Entonces, lo que hice fue tomar un artículo del doctor Francisco Arellanes, del Instituto de Investigaciones Filológicas. Él escribió un artículo que se llama Criterios en la elaboración del alfabeto y lo utilizó para San Pablo Huila. Y estos criterios, el doctor Arellanes trabaja dos criterios, los lingüísticos y los tipográficos. Y yo le agregué uno que es ideológico. No sé si sea la palabra correcta. Pero criterios lingüísticos se refiere a que, por ejemplo, el fonema P solo va a tener una representación de P. Un fonema va a ser de uno a uno. Por ejemplo, la cosa que pasa en español que tiene la, para K, tiene tres grafemas, ¿no? La K, la C y la Q. Aunque esas grafías representan algo histórico en la lengua. No es que no la pertenezca. En algún momento de la historia tenían la K y la otra que era K más cercana. Bueno, entonces, sometí a esta propuesta, la primera que yo hice, dije, bueno, voy a jugar con estas propuestas. Las sometí a estos criterios y, pues, bueno, algunas salieron votando porque dicen, bueno, voy a privilegiar el criterio lingüístico sobre el tipográfico o el tipográfico sobre el lingüístico. ¿Qué quiere decir? El tipográfico es que yo pueda escribirlo en computadora. Si tengo XH, pues sí lo tengo fácilmente. Ahí la única controversia era con la Y central, pero las computadoras los puedes adaptar y muchos teléfonos con sistema Android o iOS, ¿cómo se le llama el de Mac? Si le aprietas la teclita y ella sale. O en dado caso voy a explicar más adelante cómo hacer para que, ustedes han visto que a veces escribo Winnie con esta Y, tachadita, que la llamamos Y central, y a veces escribo la Y, porque comúnmente la Y central es una evolución de Y. Ahorita les voy a mostrar esos ejemplos. Ahora, ¿por qué escogí esta Y central y no la E? Vamos a ver, porque como les digo, esta es una lengua tonal y va a necesitar que marquemos los tonos. Van a ser necesarios. Y con la E, con los dos puntitos o diéresis encima, ya no te va a permitir ponerles el tono. Por eso se eligieron por términos más funcionales. Entonces, hay criterios lingüísticos que me dicen, bueno, el fonema y el grafema. ¿Qué quiere decir? El fonema y su grafía o su letra, como quieran llamarle. Luego tenemos los criterios tipográficos. ¿Todas estas las puedo escribir en una computadora? Sí. ¿En un teléfono? Sí. ¿En una tablet? Sí. ¿En la internet? Sí. Ok. Dices, bueno, lo único que existe es en la Y. Y siempre va a haber situaciones. Por ejemplo, el piecacó, que es una lengua que exónimamente le llamamos tlahuica. El piecacó tiene, o piecacó, tiene estas estachadas, que es una, es diferente a la normal. Bueno, vamos a seguirle. El criterio ideológico quiere decir, por ejemplo, que esta ya, esta ya que está aquí, en al menos cuatro lenguas otomangues, de las que mencioné. En México las lenguas otomangues son las lenguas tonales. Y al menos, por ejemplo, el MEPA, el Diyazá, que es la del Istmo, y probablemente alguna variante de Tumunzabi, entre otras, el MEPA es el que falsamente llaman Tlapaneco, entre otros, usan esto. Eso se llama el criterio, o criterio histórico también, es criterio ideológico e histórico que se ha utilizado. Pero entonces, si tienes un fonema lenis, tiene que tener su contraparte fortis. Por eso está la CHA. Si tú juntas la T y la SHA, CHA suena CHA. Entonces, no necesito usar la CH, porque en mi Diyazá no tengo esa, esa ovular sorda, que es la H, que representa la H, y tampoco uso C para acá. Perdón, uso C para representar, o en algunos contextos, usar el sonido K, que es este. En dado caso, es lo que lograron, por ejemplo, Molina en esa propuesta de escritura alfabética, que solo quitaron todo lo demás, y dejaron K es para acá. La G es la G, en donde todavía vemos esa conservación es en Diyazá, que es la delismo, usan reglas como de G, G y como la de español. Y solo podemos ver lenisión en las que no había forma, ¿verdad? ¿Cómo voy a buscar una L u otra que diga que esta es Fortis y otra es Lenis? Algunas tradiciones de algunos lingüistas es marcar la L, la L Lenis como una sola y doble L como la L, la Fortis, y eso va a llegar a confundir dentro del sistema. Por eso, bueno, me voy a brincar y podemos tocar más adelante este punto de cómo. Este alfabeto se sometió a este criterio de decir, bueno, sí, no, lingüísticamente sí es viable, sí, sí, tipográficamente sí es viable, sí es viable, ideológicamente no. Por lo tanto, los fonemas que no existen en esta lengua son F, V, Ñ, H y R, la RA. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo uso es porque estoy tomando un préstamo o la palabra es un préstamo del español o de alguna otra lengua, ya sea Ayú, ya sea Jújmi, o Ena, o de alguna variante de la lengua Umbiayats, en el caso del Dijaza, cercana a ellos. Muy bien. Bueno, ya que teníamos este sistema, se clasificó en el Fortis y Lenis. Como ustedes pueden ver, la P y la B tiene su contraparte. Fortis y Lenis, la T y D, lo mismo, la K y la G, las que son velares, también. Esta, como les decía, es histórica, por eso la conservo, pero no tiene una contraparte y no es necesario. Ahora, si nos vamos en esta línea que se llama Africadas, la Cha y la Ya, tenemos su contraparte que es, perdón, la Tsa y la Dza tiene su contraparte que es Fortis, Lenis, Cha y Ya. Y ahí es donde radica la principal discusión para las grafías de estas lenguas. Y luego tenemos estas que se llaman fricativas, la S y la Z, ¿verdad? La S no suena y si se tocan aquí con la Z, Z, si vibra, ¿verdad? Porque las cuerdas vocálicas vibran. Lo mismo pasa con Cha y R, Cha. y tenemos las nasales como M les decía no tiene una contraparte Lenis porque tampoco la palabra es productiva, la letra o la grafía es muy productiva en la lengua, no lo es, no lo van a usar mucho. Y la N y la Ñ escrito con este simbolito como cuernito quiere decir N fuerte y N débil. Lo mismo pasa con la L fuerte y la N débil. Son las que no tienen cómo marcarles esa lenición, esa debilidad. Por eso recupero la propuesta de Mario y poner NH y LH. Solo estas hacen la distinción y la H no es un fonema, es solamente un auxiliar visual para decir que la L que estoy marcando con H es débil y la N que estoy marcando con H es débil en contraparte con la N solita. Y tenemos la vibrante que solo esta es la que existe en el sistema de Yashita y lo que le llamamos aproximantes que son entre consonantes y vocales que es la WA y la Y en este caso suena como Y ¿verdad? Y usamos Y como se hacían adelante. Entonces a la derecha ustedes pueden ver un cuadrito ¿verdad? Si ustedes pusieran ahí la boca la Y es donde están los labios y la A es esta parte media y la O y la U es la parte de atrás por eso cuando nosotros pronunciamos Y la lengua se levanta y perdón la Y el aire sale en esa parte de arriba y cuando bajamos la lengua total y hacemos un huequito es un A ¿verdad? A luego E luego I luego O y luego U ¿verdad? Entonces este es el sistema de vocales en Dizashiza tenemos I E A la U que es la I central muy característica de esta lengua y variantes de Valles y Sierra Sur y tenemos también la O y la U en Ya E en Tanetze y Yaviche probablemente Yatsona y ninguna especie de E ¿verdad? Por ejemplo el mariposa decimos B no decimos B sino decimos B pero al hacer el análisis incluso Martina Schrader que ya mencionaba a Raimundo la doctora hacía descubría también que había un halófono ¿qué quiere decir? algo que sale de esto que se parece a esta vocal pero está en este sitio es como una es como un 3 pero al revés en lingüística y es una E ¿no? es un B mariposa A Bela dicen algunos ¿verdad? Bela pero esa E todavía no es un fonema se le llama halófono entonces estas son las vocales de Dizashita que también nos presentó Raimundo hace 8 días salvo la diferencia es que se marca con esta I porque esta I puede aportar tonos bueno en la grafía que vamos a ver más adelante como el alfabeto y tenemos este tipo de voz que son las vocales modales la A E I O U y U y tenemos las vocales cortadas A E I O U por ejemplo carbón dices BO ¿verdad? algunos para el liendre es B y se usa esta ¿verdad? para carbón es esta BO por ejemplo GUI se usa este ¿verdad? GUI lo vamos a ver más adelante entonces bueno después de dos años de investigación está aquí o más años de investigación está el alfabeto le quité ahí decía alfabeto de la lengua zapoteca porque no me gusta usar zapoteco uso más Dizashiza ¿verdad? queremos posicionar la lengua Dizashiza así como los no sé Dizashiza entiendo que es muy complicado porque hay mucha gente que conoce más como zapoteco de rincón o zapoteco del ismo zapoteco del valle más que si le dices Dizke o Dizhaza o Dizashiza pero es nuestro papel el que realmente se ha reconocido el nombre de nuestra lengua y cómo es esa lengua que nosotros hablamos entonces este alfabeto contiene 24 consonantes de las cuales 6 son vocales como las que ya vimos y tiene sus vocales no modales que tienen estos rasgos que va a existir en la lengua por la laringización fuerte y las vocales modales normales y tiene una glotal hasta el final si ustedes pueden ver esto solamente este no es un onema como tal es un auxiliar que tiene valor por ejemplo con las vocales no modales y como pueden ver sí pero una una pregunta aquí de de Neftalí nos dice ¿podría explicar nuevamente el caso de la E y su alopo por favor? en Santiago la alopa también lo usamos muy bien Neftalí estas lenguas por ejemplo no me acuerdo si en la protoforma no recuérdame si en la protoforma de mariposa está esa esa vocal pero son evoluciones de la lengua por ejemplo cada hablante o cada región los hablantes a través de la transmisión intergeneracional pues se aprende estas formas de habla por lo tanto por ejemplo esa E es modal porque sí es un fonema la otra E que es semiabierta la E no es todavía un fonema como tal es solamente una variación de esa E incluso no me acuerdo si también creo que Martina Schrader usa esa I central en vez de una I o una E usa una O con diéresis o algo así no me acuerdo porque ella pensaba que era una una variación de esa I central que es como un poquito más abajo no es sino por eso puso una O y dos y dos puntos de diéresis Neftali la diferencia es que la E abierta la E todavía no es un fonema mientras que la E sí es un fonema que quiere decir que sí cambia de significado si pones tú por ejemplo una E de B y si pones B y dice mariposa si pones una E normal E tendría que significar otra cosa eso es como distinguimos un fonema de otro eso quiere decir que en algún momento o esta E se vuelve un fonema o se adapta a la primera o evoluciona no sé por ejemplo o se vuelve más baja a una A ¿verdad? como pasa por ejemplo en el caso de Otitlán que es una lengua que habla mi amigo Seferino que como es como Ndak Ndak ¿verdad? algo así perro le dicen Ndak o algo así o si anda por si anda por ahí Seferino entonces Neftali es la diferencia la E abierta todavía no es un fonema mientras que la E sí es un fonema que quiere decir que cuando escuches ese sonido lo escribas con E porque no te no te va a confundir en otras palabras que usan ese ok bueno hay perdón Nelson hay otro comentario bueno también de Neftali que dice hay una manera de representarlo en la escritura es la pregunta de Neftali y hay otro comentario de Hermilo que dice Hermilo ajá en Martina y Robert Er he visto la E con diéresis y la O con diéresis y en la lopa usamos esos sonidos diferenciados ah muy bien puede ser que en la lopa tenga bueno sí contenga estas dos pero como les decía hay que ver realmente esta vocal ya es un fonema verdad como les decía la O esa que marca Martina es un poco distinta la escuchó un poco distinta aunque su trabajo el que yo refiero es el de Yael que conozco es que no se dedicó más bien al sistema fonológico de la lengua sino se dedicó más a la semántica de la lengua entonces tendríamos que explorar Hermilo si esa si hay contraste entre una O la O normal como esta y la O otra O que dices tendrías por ejemplo que hacer una lista de palabras que tengan esa O y que tengan las mismas consonantes por ejemplo si es Bo verdad y si el otro es como un poco distinto y si contrastan esas dos vocales en al menos esas palabras pues podríamos se podría considerar que es un fonema de esta de esta lengua y considerar que la Lopa me dijiste la Shopa está en una frontera de variantes o la Lopa de estas lenguas ¿no? ¿qué quiere decir? que termina está entre Dizashiza y otra no recuerdo muy bien ahorita la ubicación geográfica yo creo que por eso también está pasando porque pasa en una variante de la lengua Nyatjo la lengua Nyatjo es que ustedes conocen como Masawa ahí por ejemplo muchos creen que ya es otra variante cuando una vocal por ejemplo solo es un alófono de una misma vocal entonces no podemos hablar de una variante distinta cuando los cambios son tan distintos digo en términos netamente lingüísticos se puede decir pues que si hay un cambio pero una variante no solamente implica al menos para su servidor no implica solamente el cambio de estas de estos fonemas podemos hablar cuando ya los cambios son muy muy distintos en los fonemas en la marcación morfológica y también la sintáctica entonces esa es la pregunta de Neftalí no te escuché muy bien estimado Raimundo si si esa es la pregunta de Neftalí y Hermilo que mencionaba lo de Martina y Roberto que es el de el ILB y Armando Doroteo escribió no bueno no es una pregunta exactamente él escribió KW guión E eh ah dice que es para mariposa KW guión E y puso entre paréntesis un signo de interrogación muy bien gracias Rayo que bueno que lo me dice Armando porque es es justo decirle que hace 500 años pues nuestros ancestros nuestros abuelitos no hablaban igual que ahorita por ejemplo la lista que hizo Fernández de Miranda o creo que esta es de Kaufman la que usa Armando esa KW se volvió una B en todas las casi en todas las variantes de Zapoteco se volvió P o B o P pero esa como es QE de mariposa esa E entonces es una innovación de estas lenguas quiere decir que están innovando estas lenguas a través de los años como les decía las lenguas evolucionan las lenguas cambian cuando nos damos cuenta que existe ese cambio cuando realmente ese cambio ya es significativo para la lengua como en el caso de los fonemas en el caso de que decía Hermilo sobre la la O con diéresis y la O plena y también con la E con la diéresis que usa Martina comúnmente se ve que otra cosa que no mencioné al principio los prejuicios es que siempre a nosotros a los en este caso Shiza verdad o indígenas como dicen algunos nos tratan con como si no tuviéramos capacidades para poder desarrollar teorías trabajos de investigación y por eso en aquel momento se crearon cartillas para la enseñanza y por ejemplo luego nos dicen hagan algo práctico para que aprendan a escribir su lengua para que aprendan a hacerlo y la verdad a mí las cosas prácticas no estoy tan tan casado con ellos pues es como decir no dales algo para que para que ya se pongan a escribir a hacer algo y esto pasa porque muchos de nuestros de nuestros colegas tanto lingüistas antropólogos se dan cuenta que hay una mejor forma de trabajar las lenguas y claro no estoy diciendo que los lingüistas o los antropólogos no hagan bien su trabajo verdad yo me formé con ellos pero también hay que tener un criterio la cuestión de practicidad es solamente política ah ya tienes alfabeto práctico pónganse a escribir y cuando se pueden escribir pues hay muchas dudas muchas trabas porque la lengua es distinta lo mismo pasó cuando llegaron los conquistadores a nuestras tierras adaptaron en 1492 Nebrija había escrito la gramática del español y pues la corona no tenía otra opción que usar ese instrumento para poder no solamente evangelizar a nuestros ancestros sino también se hicieron lo que le llamaban artes en aquel momento ahora que los conocemos como gramáticas se hicieron esas artes pero bajo el esquema y las categorías lingüísticas del español vulgar en aquel momento por eso se describen y ustedes pueden ver muchos textos que no dicen lenguas aspectuales dicen conjugaciones pero lo hacen a través de pasado presente y futuro no hablan de aspectos y hay que reconocer que esas marcas que existen ese es otro detalle que amigos especialistas tendrán más información para ello sería bueno invitarlos para eso entonces qué quiero decir que nosotros podemos desarrollar y tenemos mucho desde nuestra cosmovisión en la cual esta cua que dice Armando de mariposa se volvió B por eso para los que son maestros y que me están escuchando todos los animalitos en Dizashiza empiezan con B ¿verdad? todas excepto alguna porque es una un compuesto por ejemplo luciérnaga no empieza algunos sí empiezan con B en algunas zonas pero otros ya perdieron esa B pero todas todos los animalitos empiezan con B los que hablan Dizashiza pónganse a pensar y escríbanlo y todos van a empezar con B esa es una por ejemplo una estrategia didáctica para para que para que vean por excelencia que el Dizashiza tiene por productividad a la esta letra que es B y entre otras ¿no? por ejemplo la Sha la Cha y entre otros que son muy 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 productivos en esta lengua por eso es muy importante tenerlo en cuenta bueno les prometí estas ocho palabras esta es una imagen tomada de mi tesis estas palabras se van a escribir con cua ¿verdad? ¿por qué conservé esta? y digo bueno mejor ponemos ca y se acabó y no podemos darle esta no podemos olvidarnos de estas palabras que siguen conservando estos fonemas porque son fonemas en Dizashiza pero solo se escriben para estas estos verbos ¿no? cuando dicen toca un instrumento ahí ponen me decían en Royaga y ahí si se dan cuenta en amontonar tiene una U entre corchetes y es que esa U es un aspecto esa U les decía hace un rato U es una acción y también en escoger gritar hierba comestible bueno aquí debió de haber sido quelite ¿verdad? sacudir sentar y subir son las que llevan esta esta grafía ¿no? las conservo porque le tengo un amor y sigue batallando por conservarse nuestro sistema fonológico y bueno llegamos también a algo muy importante que le he llamado tonología Dizashiza que quiere decir ¿cuál es el sistema tonal de esta lengua? como les decía hace un rato hay nueve pero no todas las comunidades tienen nueve ¿cómo las marcamos? el tono alto con este simbolito con la tilde que en español se usa para acento ¿verdad? y el tono bajo para el acento grave y el tono medio no se marca porque es el tono natural mis colegas también algunos dicen que no existe un tono medio existe es un tono natural ¿no? o sea lo dan como como por hecho de que no existe ese tono al menos yo lo quiero recuperar por la siguiente razón en la tablita de arriba ustedes van a ver ahí están esta ustedes pueden ver que anteriormente el Dizashiza hace probablemente 500 años no recuerdo bien tenía tonos primitivos que eran alto medio y bajo después hubo una pérdida de proceso de estos tonos al igual que solo se conserva este tono natural pero como la lengua su característica principal es el tono innova estos tonos los tonos primitivos de los cuales ahora podemos ver que en Dizashiza por ejemplo los contrastes comunes de tonos están en la sílaba tónica ¿no? por ejemplo Nisa ¿verdad? van a estar en Nisa o en Sa donde esté ese primer tono el segundo va a ser complemento del mismo tono por eso hay que verificar en cada comunidad cómo funciona eso y esa innovación se llama que cuando ese tono de nivel está en la sílaba tónica el siguiente tono va a corresponder a esta ya sea ascendente o descendente depende del tono de la sílaba tónica por ejemplo en el caso de Za que es grasa Za ¿verdad? Za es un tono bajo pero por ejemplo ahorita Chiquich o Chiquich como para blanco ¿no? Chiquich Chiquich el primero que no tenga un tono medio un tono natural Chiquich baja o sube baja ¿verdad? Chiquich o Chiquich y el siguiente Chich va a tener un tono similar al de la sílaba tónica y por eso es importante conocer esto porque no solamente como les decía escribir es tenemos el alfabeto y escriban ya está el alfabeto práctico y escriban tenemos que tener también una formación y una conciencia para poder escribir de nuestra lengua por supuesto pasa en todas las lenguas del mundo yo a los 10 años aprendí aprendí español como muchos de ustedes a lo mejor algunos más temprano otros más tarde otros son bilingües tarda uno esos años o más de 6 años en poder aprender unas reglas de esta lengua y después aprender otra y bueno en fin no es no es solamente de que ya ya yo soy hablante y puedo escribir sí puedes escribir pero tienes que tener tienes que tomar en cuenta el sistema fonológico de tu lengua los procesos que tiene en el momento de escribir porque en eso te vas a atorar más adelante y no les dé miedo atacar al toro blanco ¿verdad? como le dicen los escritores tanto el toro blanco electrónico como el toro blanco electrónico aquí como el toro blanco no hay que escribirlo y ahí se van a dar cuenta cómo este la lengua una vez hecha una reflexión podemos darle con más rapidez a la escritura sin poder saber por qué esto y por qué el otro y sin poder tener claramente cómo hacer la escritura de uno y otro entonces cuando hay un tono ascendente una opción es duplicar esa vocal por ejemplo la primera vocal tenga un tono y la siguiente tenga otra eso es en el caso de las comunidades que tengan un tono de nivel ascendente por ejemplo si es de medio alto va a ser una A la primera A no va a tener la segunda A si va a tener un tono alto esa es una opción pero si solamente es un alótono así como existen fonemas que tienen perdón alófonos los tonos también tienen alótonos que quiere decir que todavía no es un tono como tal sino es parte de esa de esa misma de ese mismo tono no confundir tono con entonación en la lengua porque la lengua aparte de tener tono tiene entonación ¿verdad? cuando dices hay una cierta hay una cierta ¿cómo le llaman los entonólogos? una curva melódica que va marcando pero no solo eso sino también tienen unos tonos y a veces esos tonos se van moviendo de acuerdo a la melodía entonces esto es importante conocerlo